Este domingo, en esta semana, una edición especial sobre la crisis de la seguridad social. Es una incertidumbre saber qué va a pasar conmigo. ¿Cuáles son las alternativas para enfrentar la crisis del INSS? Fácilmente el déficit del INSS podría llegar a los 100 millones de dólares este año, superar los 3 mil millones de cortos. ¿Qué debería contener una reforma a la seguridad social? El INSS tiene que ser una institución autónoma. Una revisión no solo es pensiones, hay que analizar. Enfermedad de maternidad, riesgos profesionales. ¿Una negociación a puerta cerrada o un debate nacional? Es imposible que una reforma estructural sea decidida a puerta cerrada. Imposible que el gobierno dé un paso adelante. Para eso es gobierno que haga una propuesta integral. Tomemos el ejemplo de Costa Rica. Llevan cuatro años, realmente ahí están los economistas, están las universidades, están los empleadores, están los trabajadores, están los jubilados, y todos están manifestando sus puntos de vista. Y además, un informe sobre el incendio en la reserva Indio Maíz, que arrasó con más de 5 mil hectáreas de bosque. La conflagración realmente es, digamos, el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua. Los jóvenes universitarios cuestionan el secretismo y la respuesta tardía del gobierno. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.